Predicador, vuelvo y repito, pastor que me estás escuchando, escucha bien lo que le voy a explicar a los predicadores, le voy a explicar a los exeguetas, a los apóstoles, a todos los reverendos, ponte el título que tú quieras, pero yo quiero decirte algo, yo quiero decirte que pronto va a sonar la trompeta, y si tú engañaste al pueblo, y si tú engañaste a tu iglesia, haciéndole creer que todo el mundo va para el cielo, yo quiero decirte que tú tienes un grave problema, si tú engañaste a la iglesia por tener una membresía alta, si tú engañaste al pueblo por tener una audiencia alta, y le dijiste que solamente se trata de orar, acercarse a Dios, que estamos aquí por las almas, sí, pero las almas tienen que entrar en un procedimiento para salvarse, tienes que decírselo también, tienes que decirle que sin santidad aquí nadie verá al Señor, tienes que decirle que aquel que no perdona por más que horas se lo lleva el diablo, tienes que decirle que aquel que murmure por más que horas se lo lleva el diablo, tienes que dejarle saber eso, ten cuidado que la avaricia, ten cuidado mi alma adora a Jesús, sabes que el deseo de seguir creciendo, que el deseo de tener dinero, que el deseo mi alma adora a Jesús de ser reconocido, escuche bien, no te envuelve en un lazo de muerte, que al final mi alma adora a Jesús, te pierda, porque no le dijiste a la gente, que aquí la humillación tiene que ser completa, Romanos capítulo 10, y terminamos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!